¿Qué es el doctor Raúl Paredes? Y esta licenciatura viene a llenar un hueco que existe en el país y en toda Latinoamérica desde hace muchos años, el que es la posibilidad de que se formara alumnos con una formación, valga la redundancia, profesional, en diseñar, fabricar y adaptar órtesis y prótesis. Entonces esta licenciatura viene a llenar, como yo decía, este hueco porque la mayoría de los ortesistas y prótesistas que están en México se formaron hace ya algunos años. De acuerdo al Colegio de Ortesistas y Protesistas de México hay aproximadamente 108 prótesistas nada más para atender una población creciente. Y entonces lo que buscamos es preparar jóvenes para enfrentar este reto que ya es un reto actual y es un reto que va a aumentar en el futuro. Los prótesistas y ortesistas que hay en México certificados pues se formaron por ejemplo en la licenciatura o cuando eran realmente técnicos en el INER hace algunos años o se formaron en el extranjero. Aquí tenemos la posibilidad de que sean jóvenes que se van a formar en esta nueva licenciatura en el campus Juriquí. Pues es una licenciatura evidentemente nueva, las instalaciones de la ENES apenas se están construyendo, entonces vamos a empezar con un grupo idealmente de 30 alumnos. Con la posibilidad de que evidentemente cuando vaya creciendo las instalaciones de la ENES Juriquí ya en estos momentos nos están construyendo el primero de una serie de edificios. Entonces pues ojalá que en el futuro conforme vaya creciendo la planta de infraestructura de la ENES podamos tener generaciones más grandes. Los egresados en realidad se abre todo un campo nuevo, pueden trabajar desde por su cuenta, porque hay mucha gente que trabaja por su cuenta. Otra vertiente importante es que aquí en el campus Juriquí ya la ENES está rodeada por centros e institutos de investigación. Está el Instituto de Neurobiología, está el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Ciencias de la Tierra, Laboratorio del Genoma Humano, facultades de, o más bien entidades de la Facultad de Ingeniería, del Instituto de Ingeniería, del Instituto de Matemáticas y de la Facultad de Ciencias. Entonces los muchachos tienen una amplia gama de poder seguir con algún programa de posgrado relacionado idealmente con proyectos que tengan que ver con el desarrollo de órtesis y prótesis, que es un campo que en México no está muy desarrollado en términos de investigación. Los invitamos a que consulten la página de la ENES Juriquí ya es www.enesjuriquilla.unam.mx donde van a poder encontrar información de la licenciatura en órtesis y prótesis y de las otras licenciaturas que se imparten en el campus.